Ya estamos de regreso, ya estamos después del corte nuevamente aquí contigo, gracias por escucharnos, estamos estrenando un segmento que a mí me parece sumamente importante y creo que nos estamos uniendo al gran esfuerzo de ONU Mujeres con el lema, por un planeta 50-50 en el 2030, vamos a trabajar como comunidad, como fuerza en equipo, teamwork, hay que hacer teamwork y Sergio yo creo que sería muy importante recordarle un poquito a nuestra audiencia que se acaba de conectar, ¿de qué se trata y de qué hablamos hoy en nuestro segmento Poder Ser Mujer? Mira Sandra, retomamos un objetivo que se ha planteado ONU Mujeres y el Pacto Mundial, sobre tener sociedades más fuertes, que trabajen en conjunto como tú lo acabas de decir, que hagamos un teamwork y que rompamos con esos estereotipos y esas viejas creencias de la lucha de géneros, no somos seres aislados, no son hombres y mujeres, somos un equipo, somos seres sociales en donde tenemos que unir fuerzas, hacer sinergia y ser complemento, entonces en la medida que entendamos que este trabajo conjunto se puede hacer y se puede lograr ya, o sea ahorita, que si bien es cierto el objetivo es hasta 230, pero el trabajo es responsabilidad de todos desde este momento, entonces podemos tener un desarrollo sustentable y una calidad de vida tanto para hombres como para mujeres, entonces creo que ese es un objetivo que se puede cumplir, la verdad, si hay voluntad, obviamente, y si hay trabajo de cada una de las partes. Y decíamos que, ¿cómo lograrlo? Porque de repente es muy difícil entender los objetivos de los organismos internacionales. Bueno, pues justamente en la medida que podamos empoderar a las mujeres, vía su libertad económica, entonces podemos tener esta sociedad con la que tanto soñamos y que todos queremos, obviamente. Claro, hablando de la economía sobre todo, porque acuérdense que para realmente lograr cambios, primero lo económico, hay que trabajar en esa área muy importante, mujeres que tengan más derecho, más acceso a la educación, y ahorita con la pandemia aprendimos muchísimo a que en casa podemos ser productivos, a que podemos estudiar desde casa, a que en línea podemos incluso recibir un certificado, es momento de aprovechar, porque a río revuelto, ganancia de pescadores, mujeres. Y, Sergio, a mí me encantó el primer tema sobre la igualdad, el hablar de que todavía es muy poquito el porcentaje de mujeres en puestos ejecutivos, en mesas directivas, en todo el mundo, esto no nada más es de Latinoamérica. Y el hablar de esto, el poner a nuestra audiencia a pensar, a meditar, y como decías tú, no nada más esperar a ver qué hacen los organismos, qué hacen las instituciones, qué hace el gobierno. ¿Qué puedo hacer yo, como mujer? ¿Qué podemos hacer ahorita ya, desde hoy, Sergio? Exactamente, porque de repente vemos muy alejado los objetivos que plantean los gobiernos, los estadistas, los economistas, o los organismos internacionales como la ONU, pero dices, híjole, pero lo que yo estoy viviendo en mi familia, en mi entorno, en mi colonia, o en mi calle, es muy diferente. ¿Cómo, qué puedo hacer yo? Yo las invitaría justamente a que entiendan que son mayoría en el mundo, y que hoy pueden estar prácticamente conectadas e interrelacionadas con otras mujeres. Y algo que puedan hacer a título personal, creo que empezar por romper esos miedos que normalmente nos han impuesto o adoptamos. Entonces, romper esa barrera de los miedos, empezar a tener voluntad como mujer, y entender el poder que tiene la toma de decisiones de las mujeres en su vida diaria. El simple hecho de decidir, en este momento, tomar un curso, regresar a la universidad, estudiar una carrera, o decidir qué es lo que quieres hacer en tu día, la verdad es que es un cambio fundamental y muy valioso. Definitivamente. Y es importante usar, sobre todo, ahorita, el poder de las redes sociales. Creo que va a ser clave poder lograr esto, y como dice Sergio, a título personal, empezar por uno mismo. Mujeres que me están escuchando, recordemos que estamos más cerca que antes de lograr una verdadera equidad, una verdadera igualdad, y siendo conscientes de que, obvio, no somos iguales, y que, obvio, no estamos pidiendo las mismas cosas, ¿verdad? Porque somos muy distintos, pero nos complementamos. Porque decía Sergio, si realmente los hombres aprovecharan todas esas cosas que tenemos las mujeres, y nos dieran esa confianza de estar en esos puestos dirigiendo, en esos lugares clave donde se deben de tomar decisiones importantes. Pero no, no, desgraciadamente, todavía hay muchísimo machismo. Así yo lo titulo, porque aunque duela y aunque cueste trabajo, todavía vivimos en una sociedad machista a nivel mundial. De verdad que hay que trabajar para poder lograr estas alianzas con hombres de verdad, machos de verdad, como Sergio. Esos son los verdaderos machos, ¿no? Los que andan ahí golpeando y evitando que sus mujeres se desarrollen y crezcan y estudien. Entonces, Sergio, pues ya se nos está acabando el tiempo. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Sí, invitaría a todas las mujeres y obviamente a todos los hombres a que usáramos este espacio, este nuevo segmento y tu plataforma digital, justamente a sumarnos y hacer este, no un tema nada más aislado, sino un tema con causa, que lo lleváramos a la acción y que fuera precisamente un espacio donde pudiéramos construir una nueva sociedad y aprovechar estas redes sociales. Recordemos de repente en la teoría de la comunicación, se decía, vamos a soñar, o el sueño era que estuviéramos conectados en tiempo real todo el mundo, pues ya lo hemos logrado. Los medios ordinarios ya no tienen el poder que hoy tienen las redes sociales y que pueden hacer cambios de verdad importantes. Entonces, los invito a todos a que este espacio sea justamente un espacio de discusión de análisis, pero sobre todo de cambio social. Me encanta, me encanta. Así que los invitamos a que participen, a que opinen, a que nos dejen sus comentarios, nos manden sus correos electrónicos a contacto arroba mradiolive.com y a que juntos avancemos, hombres y mujeres, hacia este futuro que es un futuro de verdad 50-50. Para el 2030, un verdadero mundo de equidad y de igualdad. Sergio López Velasco, periodista y economista desde México, nos estará acompañando a partir de hoy y todos los viernes en este nuevo segmento, Poder Ser Mujer. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Sandra. Gracias a todo el público. Y aquí está el espacio para ustedes. Finalmente, el espacio es de tu público. Así es, es de nuestra gente. Te esperamos el próximo viernes con el tema. ¿Cuál va a ser el tema para que se vaya preparando la gente? El papel de la mujer en el nuevo paradigma de la sociedad. Está interesante. Este ahora sí ya nos va a llevar ahora sí a la acción. Exactamente. A ver cómo las mujeres actualmente hemos hecho nuevos cambios y hemos participado, ¿verdad? De una manera muy distinta. Y esto está muy interesante. Lo vamos a desarrollar la próxima semana, 10 de la mañana, horario pacífico, en este nuevo segmento, Poder Ser Mujer. Hasta la próxima. Bye, Sergio. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.